Música Es imposible no emocionarse, la verdad que hoy en este aniversario de los 50 años para este querido hospital regional, un hospital que para los comodenses significa mucho generaciones han nacido aquí en este hospital, generaciones han atendido y todos gracias a este recurso maravilloso que tenemos de todos ustedes, este recurso humano de profesionales, enfermeros, auxiliares, de los residentes Hoy es un hospital que es de alta complejidad, es un hospital de nivel 8, como dicen ustedes un hospital que cuando se lo menciona lo único que se escucha son palabras de agradecimiento y de felicitaciones para todos y reitero, eso gracias al recurso humano Aplausos 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 Gracias.